Y le damos la gran bienvenida a nuestro primer mago. Él es el mago, el Mago Miao. Increíble lo del Mago Miao. Bájame las luces, producción. Este es un tipo profesional. Ahí está. ¡Ahí voy! Increíble lo que va a hacer. Vean lo que va a hacer el Mago Miao. Atención, atención. No practique esto en casa. Quítalo, quítalo. No, puede ser. No. Quítalo. No. ¿Me antonizas? ¡Ah! ¡Badre de Dios! Póngale bigote a ese truco. Es el Mago Miao. Y queda con nosotros, cuando bien abra la cabra. Un mago con muchísima trayectoria. Este mago es poco seria. Es vandalista también. Presidista.